¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Estamos en el mapa de... De Oregón, me estoy riendo por no llorar Porque fijaos, nada más empezar Eh... Bueno, ya están diciendo aquí Que quiere cheto del otro equipo O en mi equipo, o sea, no tengo ni idea Pero ya están diciendo de que Hay un puto cheto, ¿sabes? Ahí dicen que me quedo si ya es 1,8 de cada vez Bueno, yo no sé, tío, esto es increíble Se acojonan todas las putas partidas que juego Son contra chetos, tío Ay, Dios mío, de verdad, tío Qué ganas de llorar ahora mismo Es increíble esto, chavales De verdad lo digo, eh, la madre que me parió, tío Qué putísimo asco, tío De verdad, eh, me voy a poner a jugar a Mylittlebonny.es, tío Hostia puta, bueno, pues nada, chavales Estamos, como digo, en el mapa de Oregón Vamos a jugar un poco con Guardian, vamos a ver lo que podemos hacer La verdad Y nada, vamos a dar de caña el temario La verdad, hoy es lo mejor, hago directo, ¿vale? O sea, hoy es lo mejor, hago directo Si me cunde, lo hago Vale, lo haré Lo haré por Twitch Lo más probable No estar reforzado a la zona de esto Hay que llevar cuidado ¿Me puede subir el volumen, por favor? Gracias Es que mis cascos, alguna vez Funcionan como Como les apetece a ellos, ¿no? Vale, tenemos gente de armería Vamos a escuchar si el tío me entra Va, entra ya Es un armería, creo Es un armería, creo Bueno No me lo puedo querer One experience On bridge Nice Buena No me lo puedo creer, chavales Bien el smoke, bien el smoke Bien jugado, el smoke es listo Me gusta Me gusta jugar un poco Agresivo y tal Está muy bien, está muy bien Ya está, ya no hay que piquear más No sé por qué estamos piqueando Nos la estamos jugando mucho No sé cómo no me he cargado la puta Tío, os lo prometo La madre que me he parido, ¿sabes? Hostia puta, tío Era free, la verdad Sabía que el tío lo tenía ahí Le he hecho prefer por eso No le he metido mocha Eso sí, a la primera Por eso no he matado Pero bueno Esta ronda Yo creo que es Que es nuestra Completamente La verdad No, pero ¿por qué Guardas el ángulo, tío? One experience On bridge Tenía buen ángulo La melushie, tío No sé por qué se hace No sé por qué se hace La melushie, tío ¿Buena? Última almería Bien Bueno De momento hay nivel en mi equipo No sé si en mi equipo Hay algún cheto En el otro equipo De momento veo que Va a ser una partida con nivel Por lo menos en mi equipo Y eso me gusta Así que, bueno Una partida decente, por favor Que no hayan chetos ni nada, tío Es lo único que pido Vea, va Vamos a seguir jugando con Warden, tío Me apetece jugar con Warden Vamos a dar de caña, tío Por favor Que pueda jugar tranquilo Solo pido eso, ¿sabes? Vamos allá, vamos allá Chavales, estoy motivado La verdad Tengo ya mi primer examen Como ya sabéis Por eso no empecé Bueno, todo el mundo Ha empezado ya Con la universidad Con el instituto Con el colegio Pues ya hace un mesecito Largo y tal Bueno, pues nada Pues yo ya tengo Mi primer examen Las nueve, viene el viernes La verdad Mi primer examen He tenido ya Alguna que otra pruebecilla Y tal Pero lo que es examen Examen Lo tengo El viernes que viene Y nada Ya me lo estoy preparando Facilito este primero Pero igualmente Me lo quiero preparar Con tiempo Y he estado toda la mañana Estudiando y tal Así que Perfecto Este tío Tiene un micro Parece que se está comiendo El micrófono Es increíble Maravilloso Se pone eso por aquí Dice que si queremos Defender a azul Aquí si nadie responde Hermano ¿Qué querés que te diga? Ya sabes No me gusta que hagas esto No me gusta que haya hecho eso El lesión O sea Esto No sé Qué quiere hacer con eso Pero Es que defender ahí Es jodido ¿Sabes? Porque me ha abierto el tío Y esto Entonces me va a dejar de todo Este mordo ¿Sabes? Me van a bushear A meluce Tocsinas en su posición Mala No sé por qué he hecho eso Chavales Me he calentado Me he calentado Hijo de puta Me está mirando ya Qué caro Me pasan por fliparme Ojo ahí Cuidado 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 Me he flipado Me he flipado 3 para 2 Pablo Misma situación de antes Hay que chilear Hay que chilear No hay que Venirse tanto arriba Lo hemos hecho muy bien Me tendría que haber cargado A esa finca Perdón Hace mil años Pero no he tenido Suficientes reflejos Es la primera partida Es la primera partida Del día Es lo que iba a decir Y nada Hemos hecho buena Relifrag Lo tenía bien Planteado Lo hemos hecho bien La llana no se esperaba Que estuviese tan cerca Pero también me quería Cargar a gridlock No he podido Y ya está Pero me he calentado Me he calentado Ha sido fallo Mío La verdad Ojalá Ojalá esta ronda No la perdamos Porque No sé Sería un palo Interesante Me gusta el equipo Que tenemos De momento Está haciendo Una partida Clean ¿Sabes? No me gusta Que estemos mirando Dos lo mismo Freezer a main Freezer bro Main Ah pues no Bueno No hay Bro Lo he hecho Que estaba en main Me he fumado Por lo cabrón Me he fumado Por lo cabrón Que buena partida ¿No? Hostia puta Se nota que hay niveles En esta partida Me encanta La verdad Yo he llevado tiempo Sin jugar una partida Así Tío Si es que el puto R6 Tío ¿Por qué me gusta tanto Este puto juego? Tío De verdad Yo fácilmente A la semana Estaré jugando Tres partidas A R6 O sea Y las partidas Las juego Los fines de semana No juego nada Este puto juego Ya tío ¿Cómo puede ser Tío? Que me mole tanto Tío O sea Partidas así Es que son la polla Partidas con nivel Tío Molan que flipas Tío Es que no se me mola Mucho este puto juego Tío Es como un amor-odio Que tengo constante ¿Sabes? Pero es que es verdad Tío O sea Me mola mucho De verdad Está muy guapo ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé La verdad Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vale Estamos en meeting En esto Yo reforzaría En verdad No sé Cómo lo quieren hacer La trampilla De niños Hay que reforzarla Eso sí La trampilla De niños Hay que reforzarla O sea Eso es 100% Y servidores Pues no sé Lo que quiere hacer Con servidores La verdad La trampilla De meeting También habría Que reforzarla Sí Si me reforzas Ahí Yo te reforzo Aquí también Vale Y nos vamos Servidores Servidores Está abierto Por completo Esto no me gusta No me gusta Que esté servidores No sé Si es ferrarlo ¿Qué fue el Small Tower? Vamos a aguantar aquí Jugar agresivo No tiene sentido Ahora mismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque son piqueos Muy ¿Cómo decírtelo? ¿No? Son piqueos Muy ¿Qué es el Big Tower? Los atacantes Han localizado Una bomba Hay que dar Cuidado con atrás ¿No? No me lo puedo creer Teo Ay Que pena El MF El MF Dicen que lleva Mierda No Vale Vale El MF Dicen que lleva Mierda Vale 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 No 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 sé si pillarme un back Un back es buena opción Yo creo Tengo Tengo cegadoras, tengo un S6 Podemos hacer un push agresivo si queremos Me gusta, me gusta back La verdad, me gusta back Yo creo que vamos a jugar con back Yo mucho tiempo sin jugar con back, pero yo creo que es una buena opción La verdad Así que vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a hacer lo que hacemos siempre Vamos a meternos por master Nos vamos a meter rápido con lagone 6 Vamos a tener aquí un draw en armería Que lo vamos a utilizar para Tener info tanto de armería como de la zona de trofeo Y vamos a ver si nos podemos meter rápido con back La verdad, con lagone 6 Nos metemos rápido, tomamos la zona de trofeo Metemos ahí un poco de escopeta O un poco de mira del fusil A ver si nos puse a alguien, que suele pasar Y si tiene abierto meeting Que es lo más probable, perdón, ático Jugamos con más calma dentro de master Hay que llevar cuidado con los C4 desde abajo Que siempre me los como Porque soy un tremendo hijo de la grandísima Así que vamos a ver qué tal ¿Estás reforzando todo esto? Van a jugar en armería 100% En armería no hay nadie, así que perfecto Hay que llevar cuidado Con el tema este de los spawn picks No vaya a ser que Vayamos a tener complicaciones, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo está esto Armería es clear, bro You can go in You can go in, Amaru Es clear, bro O sea, está limpio, está limpio Me está jodeando ya el hijo de puta No Lo había hecho, tío Qué mala suerte Hijao de puta, tío Y el puto smoke Y el puto smoke no sé dónde estaba El puto smoke con la escopeta no sé dónde estaba Yo me he cargado, pues eso A los que había visto Al ya era en niños Y a la zami que obviamente sabía que estaba en blancas ¿No? Alguien tenía que estar en blancas, ¿no? Qué pena, tío No has trae No has trae, pero bueno Es lo que hay, tío ¿Qué forma hoy se ha sido de mejorar eso? Pues yo creo que mía ninguna O sea, nosotros lo hemos hecho perfecto Pero No sé ¿Sabes? Eh... Ha pillado un sledge Por pillarme algo, la verdad Yo que sé ¿Sabes? Si van abajo a lo mejor me pillo yo una y van a ¿Sabes? Si le abrimos todo Pero bueno, vamos a ver dónde está Debe usar el drone para localizar una bomba Todas las cosas Va a seguir No voy a entrar No voy a abrir la hat Muchas veces caen Un im viktigt, por favor Empis Nada, no se van a pillar Ni, no se van a pillar ninguna Ninguna PEM, tío, esto es putada, eh Como las pongan las trampillas Que las voy a poner, estamos jodidos Aunque por lo menos yo creo que main Y alguna de esto Puedo Puedo abrir, ¿sabes? El ase está entrando por aquí, maravilloso, hay que dudar, cuidado Está esto limpio El garage es clear Iso 90 ¿Dónde está mirando? En el drone Tenemos que hacer el lato de reunión Muy bien Iso con Kite Está electrificado Está electrificado, es la putada Putando Gemini ¡Punto cargador! Han dejado caer el desactivador El enemigo El Sedax ha sido recuperado El Sedax ya no está en nuestras manos Puto llagro Qué putada, tío Qué putada, hay que pusearme ¿Qué putada, tío? Va a ser difícil esto, eh La madre que me parió Como no nos pongamos de acuerdo, tío Va a ser difícil Esta gente no es mala Ya te lo digo yo, eh Hostia puta, tío Vale, chavales Está en la zona de Meeting Por cierto, antes ¿Sabéis que el Jagger? Ha rotado por arriba ¿Sabéis? Y antes de que yo estuviese mirando la puta puerta El tío ya había pasado ¿Sabéis? Bueno, putada Se nos ha escapado, tío Es lo que hay Hay que matar No, tío No sé dónde está el día Qué putada One is on hallway, bro One is on hallway, he had you One is on hallway, he had you I don't see, tío Can you call me? Nice Nice Chill, chill, chill Just plant It's on B, I think Plum, 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 plum Servers, ¿no? Servers Ay, Dios mío, chavales, increíble Este videojuego, tú Hostia, qué partida, tú Ha sido durilla, eh La madre que me parió Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Me ha gustado la partida La verdad De vez en cuando Partidas como esta Hacen que me guste el juego, tío Porque, no sé Me molan mucho Son como muy Si estuviese el escuadro y tal Sería menos caótico Pero me mola La verdad Así que nada Un placer, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Que nos vemos en la próxima Chao, chao A él se adiós Oye, ¿qué rango somos ya? ¿Somos en veranda uno ya? ¿O esto qué es, tío? O sea, ¿qué rango somos ya? A ver Yo es que ni me acuerdo en el rango que estoy Creo que está en veranda dos Efectivamente Ay, que poquitos puntos me dan, eh La madre que me parió Nos vemos Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao